Y más unido que ayer y hoy Y más unido que ayer y hoy Por andar enamorado Ella a mí me ha abandonado Ella se entrejó con todo Confiando que la quería Pero yo el desgraciado Con el traje me entretenía Cruzando yo Entre teos y montes A ver a mi amor Yo te diré perdón Cruzando yo voy Entre lluvias y frío No me importa sufrir Yo con ella quiero vivir Y no me importa sufrir mi amor Porque yo contigo Contigo quiero vivir Enamorado Y porque los hombres también lloran Así, así, así Ay, 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 mi amor Zumba, zumba Eso Y con más estilo Para ti, mi amor Y para todos los enamorados Simplemente Ella se entrejó con todo Confiando que la quería Pero yo el desgraciado Con otra Me entretenía Cruzando yo Entre teos y montes A ver a mi amor Yo te diré perdón Cruzando yo Voy Entre lluvias y frío No me importa sufrir Yo con ella quiero vivir Y nos estamos despidiendo Y para todos los hombres De mi pueblo y de alrededores Zumba, zumba, primo ¡Ojo! ¡Ole! ¡Singratos! No se olviden De su gran amor Quíranla Y perdónenla Te lo dice Tu amigo Chamelo Y su nueva Zumba, zumba, primo ¡Ojo! ¡Ole! Así, así, así A bailar, a bailar, a bailar Un, dos, tres ¡Eso ranchera!